Como parte del fortalecimiento de la producción creativa, CoCreamos realizó el lanzamiento del curso Modelos de Negocios Sostenibles desde las instalaciones del Centro de Formación para Emprendedores, comandante Tomás Borges. Está apuntando a poder generar nuevas competencias en protagonistas de los distintos sectores productivos de nuestro país, que puedan generar un crecimiento económico, pero también poder añadir herramientas y técnicas de visión estratégica empresarial que les permita a los protagonistas poder alcanzar el mejor de su potencial en la medida que van afianzando sus conocimientos. 50 protagonistas estarán siendo seleccionados en un proceso de inscripción que inicia a partir de este día 30 de agosto hasta el 17 de septiembre. El objetivo principal del curso Modelos de Negocios Sostenibles es desarrollar habilidades y competencias en los emprendedores en el campo de lo que es la sostenibilidad de los negocios, un poco sobre lo que es economía circular, finanzas en negocios, entre otros temas importantes que les permitirán a ellos tener nuevas herramientas y habilidades de estresa en un mundo competitivo global. Van a poder inscribirse a partir del día 30 hasta el 17 de septiembre todos aquellos emprendedores y emprendedoras, dueños de negocios de los sectores de artesanía en barro, madera, fibras vegetales, téctil, cuero, todo lo relacionado con diseño de producto. Para Noticias 12, Gloria Campos.